Aunque se esperaba la presencia del ministro cuencano Esteban Bernal, titular de la Secretaría de Inclusión Económica y Social Mies, así se desarrolló el evento de entrega de certificados a los 59 estudiantes de enfermería del Instituto Universitario San Isidro, al formar parte del programa de voluntariado Vivo Joven. Nosotros estamos en contacto con distintos sectores vulnerables de la población, entonces podemos tranquilamente ser esa bisagra y ese puente para dar las facilidades a todos esos chicos que quieren, que sienten ese llamado para dar una mano, como lo solemos decir, y obviamente el vincularles, el relacionarles de forma directa. Entre ellos el Hogar Cristo Rey en Cuenca, donde viven más de 80 adultos mayores. Para nosotros, como Ministerio de Inclusión Económica y Social, es indispensable contar con cooperantes como el Hogar Cristo Rey, porque a través de estos cooperantes podemos llegar, ya que la infraestructura que tiene el ministerio no permite por sí sola el poder abastecer con todo el servicio que tenemos que dar a los grupos más vulnerables. Hablando de servicios, Diego Monsalve, viceministro del Ramo, aclaró que la cartera de Estado no mantiene deudas pendientes con esta institución, como ocurría años atrás. De paso, aclaró que el asunto muchas de las veces pasa por la justificación de los montos a desembolsarse. No entregan a tiempo las planillas que tienen que realizar de forma periódica, entonces eso a veces retrasa los pagos. Entenderá usted que son recursos públicos y el pago, la erogación, la salida de las arcas públicas de esos recursos, tienen requisitos previos que tienen que ser cumplidos, pero una vez que son cumplidos el pago es inmediato. Liliana Llanes, Unción Televisión. Vamos a hacer la entrega.